¡Comenzamos con el video! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Bueno, yo sé que me estarás diciendo en estos momentos ¡Qué vergas vas a jugar! Y déjame decirte que yo tampoco sé El juego se llama pues Derratecoin Creo que lo pronuncié bien, pero bueno, ahí está el título Y como podemos mirar pues en la pantalla de inicio Tenemos pues a una ratica que está durmiendo pues para siempre ¡Ay! Dios mío No sé de qué voy a tratar este juego Pero creo que ¡Ay! Me va a dejar traumas O no me va a dejar comer Una de las dos, pero ¡Ay! Las dos son malas Así que les voy advirtiendo de una vez Para que no vayan a quejarse que no los dejé comer No, en serio, te advierto que si estás comiendo no mires esto Te lo advierto De una vez A ver, no entiendo nada Listo, ya Estamos, somos una ratica Pues la madre rata Y hay dos ratoncitos con la colita amarrada Listo, ya ¿Y qué pasa? ¿Así comienza la historia o cómo es la...? No vas a decir que esto es una película ¡Ay! Dios mío, ¿pero qué es esto? A ver, no he entendido ni bonito A ver, vamos, vamos Analicemos las cosas Esto ya sé que es el tutorial Pero analicemos las cosas Pues también para la historia entenderla A ver, nosotros somos los dos ratoncitos Que estamos ahorita Ahorita mismo aquí Pero lo que estoy notando Es que el otro ratoncito Ya le está rindiendo cuentas Pues a San Pedro No sé qué está pasando Oye, esto Esto ya me está dando un poquito de miedo No sé si es... No sé qué historia vaya a tener Pero... Pues... ¡Ay! ¡Ay! Que nos... Oye, pero este no salto ¿Qué le pasa? A ver, vamos a sal... Vamos a saltar Vamos a saltar Tranquilo, tranquilo Yo sé que tenemos una... Una cosa amarrada en la... En nuestras espaldas En nuestra colita Pero no hay problema Nosotros podemos... Nosotros... ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué te pasa, eh? A ver... ¡Ay! 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 Lo miraste, ¿verdad? ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡De pronto nos desamarremos! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ey! A ver, de pronto así Lo podamos alzar Y podamos pasar Porque... A ver, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre ratoncito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso, Dios mío! ¡Bien! ¡Uh! Ahora nosotros saltamos ¡Salta, salta! ¡Dios mío! ¡Otra vez se está quedando enredado Este higüemadre! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No! Tenemos que tener cuidado A ver, vamos a tomar impulso Y vamos a saltar A ver Vamos a quitarnos las gafas Vamos ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wup! ¡Oh! Y ahora estoy entendiendo Cómo son los controles Pero hay alguno que otro Que no entiendo bien Pero we... A ver, ¿a dónde tengo que llegar? ¡No, ahora sí! ¡Me... ¡Eso, bien! No, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¡Dios mío! Este man no hace storm Más en vez de ayudarme No me ayudas en nada, papu No me ayudas en nada ¿Por qué no cojo mi...? ¡Vamos, vamos! ¡Y se puede, se puede! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Bien! ¡Excelente! A ver, vamos a pensar muy bien En lo que tenemos que hacer Porque obviamente que tenemos que irnos Por ese camino Pero ¿cómo? A ver, si paso rápidamente así ¡Uy, pero me quedé colgando! ¡Uy! ¡Ay, me quedé colgando, hijo madre! ¡Ayudan! ¡Ay! Si de una paso por este lado ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Corre, corre, ratoncito! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, hijo madre! ¡Ay! Ya Bueno, por lo menos Ya pasamos Eso es todo ¡Ay! ¡Se me fue por abajo, hijo de madre! A ver, tenemos que pasar a ese lado Pero pues con mi... ¡Tenemos que pasar a ese lado Pero con mi... Conmigo, ¿no? Oye, sinceramente Yo no sirvo como rata ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, hijo de madre! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien, excelente! ¡Ay, Dios mío! Es que yo... Yo soy un loco Yo sí sirvo para... Ser un ratoncito pequeño Y pues... Escabullirme ¡No me digas que esta es como una pequeña puerta Y tengo que presionar como esa cosa roja Que parece un botón ¿Pero cómo lo subo? ¡Uy! 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 ¡Córrete, córrete, córrete! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Alza, alza! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Hacemos un buen equipo, oís! ¡Bien ahí! ¡Ay, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ea! 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 Pasamos esta parte Y no sé que de pronto nos puede estar pasando ¡Aaah! ¡Qué pos! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Tres ratas ¿La están mirando? A ver, no entiendo, no entiendo A ver, esta es la siguiente parte de la historia, creo A ver ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo te lo dije, ¿verdad? ¡Esto! ¡Esto! ¡No nos va a dejar traumas! ¡Y no nos va a dejar comer! A ver, no entiendo bonito A ver Somos lo que nos... Somos nosotros los que nos caímos Y nos la estamos comiendo La que, pues, iba amarrada a nuestra colita Y había otra rata abajo Que también se la está comiendo Y se volvieron zombies Una de dos ¿Se volvió zombie? ¿O es envidiosa Y no quiso compartir la comida con la otrica? ¡Ah, no! ¡Es envidiosa! Mira, ¿por qué se lo llevó? En vez de pedirle a la otra Que lo ayude a desenredarse ¡Ay, güemadre! ¿Qué pasó? ¡Se enfermó! A ver, no estoy entendiendo nada de la historia O sí la estoy entendiendo Pero mira Yo creo que aquí es donde nosotros caímos Y es esa escena Porque en esa parte Podemos, pues, ver manchitas rojas Que de pronto pueden ser... ¿Pueden ser...? ¡Ah, bueno! ¡No sé, güemadre! Sigamos jugando mejor A ver, vamos a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! Pero es que el ratoncito No quiere tomar impulso O es lo que no quiere sobrevivir No sé No sé qué es lo que quiere O sea, no quiere saltar A ver, vamos Vamos despacio ¡Ay! Pero te estabas cogido Dios mío Pero si los ratones saben Cogerse de las paredes Como si fueran Spiderman No sé qué le está pasando aquí Bien, bien Excelente, excelente Dios mío ¡Ay, güemadre! ¡No! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Ay! Espérate, espérate Ya ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¿Cómo lo estoy logrando? Dios mío Lo estoy logrando De una manera sorprendente Que ni siquiera yo sé Cómo lo estoy haciendo Dios Bien Aquí toca saltar, ¿verdad? ¡Wii! Bien Bien, bien, excelente ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Dios mío Es que esto Esto sí está complicado Tenemos que tocar ese botón ¿Para hacer qué? Uy, uy, uy Espérate, espérate Como yo soy flexible Y la colita es flexible Entonces puedo tocar ese botón A ver, hermanito Ayúdame Bien, 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 bien Quédate, quédate Ahí, quédate Quédate ¡Ay! ¡No! ¡No! Tan cerca Ya la ves tan lejos ¡Uy! ¡Cógete, cógete! ¡No! 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 Me toca desde el principio ¡Ay, no! Ah, no, espérate No, no, no Me toca desde el principio Me toca desde aquí ¡Uy! Y de aquí, pues Obviamente que salto Bueno, obviamente que saltaba Pero es que ¿sabes lo que más me da rabia? Es que en este lugar Mira Mira ese salto que da Dios mío Mira ese salto que da Mira, Dios Pero claro Cuando llega el momento De saltar realmente Mira cómo salta Es que esto es increíble Dios mío Es que esto es increíble Esta rata no quiere vivir ¡Pum! ¡Cógete, cógete! ¡Cógete! ¡Uy, mira! Me colgué de las paredes ¡Ay, Dios! Dios mío Soy Spiderman ¡No! ¿Y eso qué se pone? Entonces yo salto ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! 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 ¡No puedo perder esta oportunidad Tan gloriosa de mi vida! ¡Este momento es más grande que yo! No sé para dónde tengo que ir No, pues Que si voy allá Pues otra vez me devuelven aquí Así que no quiero ser el pendejo Y quiero pues saber A dónde tengo que ir realmente Bueno, parece que no hay ningún otro lado para irse Así que La única es aquí Pero voy a bajar despacio A ver, cuélgate de la pared Cuélgate, cuélgate, cuélgate ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ay, pero qué pasó! ¡Ay, más escenas, más escenas! A ver, está la rata La rata pues que ya se fue al lobby Esa supuestamente soy yo Creo ¡Ay, no! ¿Pero qué es eso? ¡Ay, pero qué pasó! ¡Se está moviendo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Obviamente que es la rata Pero está partida No entiendo ¡Ay, no! ¡Ay, ni 10 años de terapia curan esto! ¿Es en serio todo este sufrimiento para ese final? Bueno, pues al final no entendí muy bien la historia Pero bueno, voy a dar mi punto de vista Como la entendí pues yo Entendí pues que nosotros como éramos prisioneros De nuestro hermano Que estábamos amarrada a la colita Pues y el otro pues ya se fue Al lobby No puedo decir la otra palabra Pero se fue al lobby Queríamos pues llegar hasta ese punto de las sierras Para pues para liberarnos Pero pues no le salió el plan como él esperaba Y pues téngale Lo partió en dos Y tuvo la ilusión con la madre creo Que siempre quiso estar con ella Y cumplió pues creo que la ilusión O su sueño de estar con su madre Porque el hermano era pues Lo tenía prisionero Porque no se podía mover creo Y pues se confundió Y el quien abrazó fue a la madre Es que pues man no entendías nada Bueno el tal es que éramos prisioneros De nuestro hermano Queríamos pues zafarnos Pero nos salió mal el plan Y ahora estamos con él Y listo Pero que locura de juego Esto si me va a dejar traumas Y no me va a dejar comer por una semana Pero valió la pena Espero que te haya gustado Ya me quiero despedir Así que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video No olvides de suscribirte Y activar esa campanita Para no perderte ninguno de mis videos Por este lugar te estaré dejando Otro de mis videos Para que vayas a ver Y no olvides de dejar tu pulgar arriba Y nos vemos en el próximo video